Hola, soy Joaquín Valdés, psicólogo de la Real Federación Española de Fútbol. Hola, soy Javier López Vallejo, psicólogo de la Real Federación Española de Fútbol. Y a través de este vídeo queremos dirigirnos a todo el personal sanitario con el objetivo de cuidaros y ayudaros a sobrellevar, en la medida de lo posible, estos días que nos está tocando vivir. En estos días tan difíciles y de tanta incertidumbre, nos gustaría, a través de la Federación, el poder aportar nuestro granito de arena y ayudar a toda esa parte de la sociedad que estáis haciendo tanto por vosotros. Vosotros sois el medio más importante del que disponemos todos para poder afrontar esta situación de crisis y por eso desde la Federación hemos habilitado un número de teléfono para realizar atención telefónica personalizada a todo aquel sanitario que lo necesite. Así, desde nuestro rol de psicólogos, nos ponemos a disposición de médicos, enfermeras y el resto de cuerpo sanitario para que a través del teléfono facilitado por la Federación podamos daros una atención personalizada. Contactad con nosotros, intentaremos ayudaros mucho ánimo. Así que, contactad con nosotros.